Mi gente linda, al final del video le dejo la prueba. Me gustaría también que a ese fan club de Perú que puso ese póster gigante en la avenida, ustedes le escriban a su Facebook y así pueden corroborar lo que yo estoy diciendo para que vean que no es mentira. Así que ya tú Chávez, miren el video completo para que puedan entender todo. Hola, ¿qué tal mi gente? Por aquí Xeneko y en esta ocasión no es una reacción sino para aclarar un malentendido que anda por ahí. En primer lugar voy a hacer como así directo, así rápido, sin ningún rodeo. Miren, hay varias personas que me han escrito que dicen que yo estoy dando información falsa. Señores, yo no he dado información falsa, no estoy divulgando ninguna información porque eso yo no lo he puesto en mi Facebook, en mi Instagram, en ninguna red social. Yo no he hablado de nada de que Dima tiene un concierto en Perú. Sí lo dije, sí reconozco que lo dije en un video de mis reacciones, pero le voy a explicar el por qué y ustedes van a decir, ah, ok, ahora lo entiendo. Sucede que yo iba en un taxi por el óvalo y Gereta. Yo vi un póster de Dimas súper grande, pero le estoy hablando súper gigante, que decía Dimas. Dimas y también había como una pequeña letra que decía como Welcome to a Perú, algo así. No recuerdo bien porque el taxi pasó rápido y créanme que me emocioné muchísimo al ver este póster, este letrero gigante. Yo dije, wow, Dimas viene a Perú y me quedé con eso. Me quedé vuelto loco. ¿Qué sucede, mi gente? Que yo me quedé con eso y cuando llegué a la casa me puse a buscar en Teletiquet, que es una boletería de aquí donde venden muchísimas cosas de concierto, y no encontré nada. En todo lo que era para vender boletas no encontré nada. No encontré nada en Instagram, en ningún lado. Entonces, luego lo dejé así, pasaron los días y ahí fue donde empezaron gente a escribirme. Y por eso estoy haciendo este video hoy, porque me puse a averiguar bien y tienen razón, mi gente. Dimas no viene a Perú. Ahora, ¿qué sucede? Hubo un fan club de Perú que me puso que sí Dimas venía a Perú. Eso yo me lo creí muchísimo. Al ver la otra imagen del póster me lo creí muchísimo. Esa persona me dijo que sí, que Dimas venía y que la boleta ya no había. Da la coincidencia que yo hice una reacción, subí eso emocionado y por eso dije eso. Ahora, yo les pregunto a la gente que me criticaron, no a los que apoyaron mi reacción. ¿Qué gano yo con decir que Dimas viene a Perú? O sea, ¿qué gano yo con eso? O sea, yo no gano nada. Yo lo dije por la emoción que yo sentí. Entonces, yo les voy a dejar una prueba a ustedes para que vean que fue un malentendido, porque después averiguando me doy cuenta que fue que muchas fanáticas de Dimas agarraron y alquilaron ese póster, ese letrero gigante y pusieron ese letrero ahí porque Dimas cumplía año, ¿me entienden? Pero, ¿qué sucede? Que al yo pasar rápido en el taxi no pude ver lo que decía el letrero. Por eso fue que me emocioné tanto, porque cuando tú ves un póster gigante, un letrero con un artista, es que ese artista tiene un concierto, entonces yo me quedé con eso en la cabeza. Ahora le voy a poner un video para que ustedes vean y la gente que vive aquí en Perú que averigüe que ese póster estaba ahí en el óvalo Higuereta. Así que se lo voy a dejar aquí para que lo vean. ¡Gracias! Y bueno, mi gente, ahí vieron lo que les estoy diciendo, que fue una confusión. Muchísimas fanáticas se pusieron a hacer eso como agradecimiento a Dimas. Entonces, por eso fue que yo me confundí, pero no fue con una intención mala, porque yo en ningún momento me puse a regarle a todo el mundo que Dimas venía. Fue en una sola reacción por la emoción que yo tenía, ¿me entienden a lo que me refiero? Entonces, nada, mi gente, mil disculpas si mucha gente se emocionó con eso, pero no fue mi intención. Yo tuve esa confusión y junto con la emoción fue que me pasó eso. Así que ya ustedes saben, mi gente, esperen las reacciones que tengo por ahí que estoy editando de Dimas y de muchos más artistas. Esto es Dash & Ecole Show.